Ahí está Es una víbora venenosa Super venenosa Amigos bienvenidos al canal del señor Warblue Miren ando desmontando un poco Porque el día de ayer llegó aquí una víbora Una víbora de cascabel Estaba pequeña pero ya tenía Ya tenía veneno Ahorita lo que voy a hacer es quitarle ya la cinta a Tejoncito Porque ya es tiempo que se le quite Él está creciendo Mira, cálmate Tejon Por si no lo sabía Tejoncito es un macho Es un macho y en parte ya como que se quiere Poner medio pesado En parte ya no le gusta Que lo agarren como que Quiere su espacio Así que yo lo voy a dejar Cuando se molete Lo voy a dejar desde que Tejoncito Haz lo que tú quieras Bueno ando desmontando y te voy a mostrarte Y te voy a mostrar la víbora que llegó aquí andaba justo donde estoy Así que yo te invito a que no te pierdas el video Porque Comenzamos Miren quiero mostrarles que las víboras de cascabel Llegan a las casas Esta de hecho ahorita andaba allí en el patio Es una pequeña Pequeña víborita Miren Es de cascabel Esta ya tiene veneno y ya puede llegar a matar Ahorita está al acecho Está un poco enojada Porque la traje de allá del patio de la casa La voy a decir para allá No quiero que se me vaya a perder Porque Esta es súper venenosa Miren Miren ahorita ya está Ya está molesta Porque en vez de que me rehúya Viene sobre mí Está mi carretilla Allá está la casa de Mateo Esto pasa porque a veces dejamos que se nos Se nos enmonte el terreno De hecho ahorita ya se Ha comenzado a desmontar También a veces tenemos muchos Muchos troncos Y hay muchas piedras Aquí miren aquí tenemos leña Por ahí tenemos piedras Miren Allá de hecho arriba es pura pedreguera Solo quita la tapa del monte Estas son víboras de cascabel Súper súper venenosas Mira Pues lo siento porque No la voy a dejar que se vaya No quiero que vaya a regresar Porque aquí andan mis nietos Y aquí andan también Pues los animales Mira Te muestro Ahorita está súper enojada Si Si su cascabel ya comenzara a sonar Ahorita voy a estar chillando Y miren Viene sobre mí Ahí está Es una víbora venenosa Súper venenosa Acaba de andar jugando Ahorita mi nieto Por ahí donde andaba esta víbora Así es que Vamos a poner más cuidado Porque posiblemente Va a haber más Más animalitos como estos Bueno pues estamos ya cortando La maleza un poco más grande Estamos dejándola un poco más pequeña Esa después la vamos a quitar Con una tarecua ¿Por qué? Porque tiene que estar limpio Ya que si estén montados Es por eso que se acercan Los animales del monte Bueno pues Patejoncito está mejor Que esté un poco limpio Para que así él No corra tanto peligro Vamos a seguir desmontando Vamos a seguir desmontando Un poco Para que se alejen Esas víboras de cascabel Porque han llegado Aquí a la casa Bueno pues esta es la sugerencia Si ustedes tienen Una casa en el campo Cerca del monte Tienen que desmontar Porque lo contrario Se les van a acercar Muchos Muchos animalitos del monte Ya sean víboras Ya sean víboras ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.